Muy buenas tardes comunidad Machalí Como todos los días martes nos juntamos a dibujar y vamos a vamos a hacer la segunda parte y final ¿cierto? de este dibujo de un keltewe el bebé habíamos quedado que nos faltaba un poquito intensificar los colores y pintar la parte de la tierra de la base y para esto entonces tenemos una selección de colores tierras colores cafecitos unos grises ese es un rojo que... un combo tipo rojo ladrillo y con estos colores vamos a empezar a trabajar el... el suelo vamos a empezar a hacer manchas sueltas ¿cierto? con hojitas secas hay piedras, hojas secas acá en el suelo habíamos apuntado aquí una piedrecita por acá hay una flor que crece por aquí que se ve fuera de foco vamos haciendo con el color ocre amarillo manchas que es la sensación de hojas secas ¿cierto? que están ahí en el suelo vamos a hacer... vamos a hacer manchas que se vean la palina así es una gran tonaza vamos a hacer manchas Tenga mucho cuidado con el lápiz porque este tiene como una dureza el color ahí, entonces de no pasarlo con fuerza si ustedes ven que está rayando, la composición del color ahí queda un poquito más dura y así una especie de colores que vayan dando la sensación de tierra, aquí vamos a tirar un poquito de verde, hay un espacio que tiene un verdecito más de vegetación ahí, más viva, de a poquito vamos tirando colores ahí y empezamos a acercarnos el modelo vamos a ir con los colores tierras, con este un cafecito este también tiene un color amarillo, un verde clarito vamos a seguir con los colores tierras, con este un cafecito este también tiene como una dureza el color ahí, yo lo paso y no se desprende, como que siento que está rayando el papel, ahí le buscamos el ladito más blando y si no funciona vamos a tener que cambiarlo por otro cafecito vamos a tener que cambiarlo por otro cafecito vamos a tener que cambiar el pelo ahí, que vamos a tener que cambiarlo y si no lo vamos a tener que cambiarlo por otro aqui, vamos a tener que cambiarlo en la parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También hay un plano de sombra atrás más oscurito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aprovechamos también el video. Ya sabemos ya que el gris lo ocupamos de fondo. ¿Qué es el gris loco? ¿Qué es el gris loco? ¿Qué es el gris loco? ¿Qué es el gris? Y así? ¿Qué es el gris loco? 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 ¿Qué es el gris? ¿Qué es el gris loco? pasamos por este ladito para hacer las sombras en la imagen ahí tienen las sombras en la imagen todas estas manchas, rayitas, puntitos van a dar la sensación de sombra de textura de piedra de tierra y va a quedar un efecto mucho más real y va a quedar un efecto mucho más real y va a quedar un efecto mucho más real y va a quedar un efecto mucho más real y va a quedar un efecto mucho más real y va a quedar un efecto mucho más real y va a quedar un efecto mucho más real los colores al principio bien suavecitos para que de poquito vamos ajustando los colores por ejemplo si yo vuelvo a insistir acá con el verde fíjense cómo se va a empezar a hacer más intenso una segunda capita y ya hacemos que los colores se vean más intensos el pigmento se suma una capita con otra y si volvemos a insistir vamos a hacer lo mismo fíjense cómo se va intensificando el color y cada vez que insistamos con los verdecitos se nos va a ver más oscurito el verde puede mezclarse con un poquito de azul para que se vea más oscurito o celeste aquí tenemos un tono violeta aquí tenemos el color azul aquí hay la sensación de sombra de los verdes que la sensación de sombra que el verde es un tono violeta y más altos los que se vean más 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 De a poquito le vamos dando vida, vamos a tirar un colorcito que unifique la tierra, seguimos con el logre amarillo, también tiene una dureza el color, yo lo paso ahí y siento que no se desprende el pigmento. Vamos viendo como se ve, sigue estando muy suave el efecto, al pasar poco pigmento se ve luminoso, porque el blanco el papel queda detrás del color, se ve como muy luminoso todavía, tiene que ser más oscurito. Vamos a pedir ayuda a los colores antiguos, que eran de la misma marca pero estaba mejor hecha el color, más blandito, se desprende fácilmente. Y vamos a pasar un color, un logre amarillo a todo lo que hemos hecho para unificar los colores, por supuesto aquí en el borde con mucho cuidadito, ahí lo vamos a correr para que lo vean, el borde del papel, para que no vayan a pasar a llevar el papel hacia adentro y se arrugue. Todos los colores se van sumando, van apoyando ahí la mezcla. que ahora resulta, fíjense ahí, el color de la tierra como se va a dar, va siendo cada vez más intenso. Ahí. Hay un colorcito amarillo que encontré acá, también lo vamos a pasar intensificando algunas partes de los amarillos. Bien, como tipo acentos, miren la flor esta como se va a intensificar el color, es un amarillo medio que es un color más intenso. Tal tira otra luminosidad, este mismo naranjito suave lo podemos pasar, o amarillo medio, lo pasamos sobre los verdes que tiramos al principio, que estaban para este ladito, que sería como unos trocitos de plantita ahí que tienen más vida. y el toquecito, y si quieren ahí uno y otro color acá de hoja, que se intensifique ahí al pasar arriba el color. Ahí, seguimos entonces con los tonos cafés, en color que lindo, este de color tierra que... es un rojo carmín, pero se ve más café. En la composición ahí que hicieron, la mezclita, quedó más apagado, entonces igual da un color, unos matices súper lindos también, como de colores tierra. Ahora, vamos a pasar acá las hojitas, ¿cierto?, para que tengan otros matices. En todas estas hojitas secas que hicimos en el suelo acá, donde está el color amarillo, también se suena el color. También se suena el color. Eso, muy bien, seguimos entonces con el lápiz negro, unos toquecitos de sombra. Represando las partecitas más oscuras que vemos, en nuestro modelo. Bien. Gracias. El color de la piedra, detrás de esta plantita aquí, es como un trozo de muro y algo que está prevista en la sombra, en la parte de atrás de la plantita seca que está acá, ahí aparece otra piedra más oscurita y así vamos definiendo cada vez más el cuadro. Vamos haciendo rayitas, puntitos, que es la sensación de manchas, sombras, ramitas secas que están atrás y vamos de poquito definiendo la figura. En color gris que tiramos al principio, lo vamos pasando, unificamos todos los colores. Y esto debería verse cada vez más mejor, cada vez debe verse mejor el efecto de tierra. Ahí vamos dando un efecto, cierto, de textura de tierra suelta. Bien. Aquí vamos. Gracias. Todos los colores se van sumando, dando una textura, una sensación de tierra, de hoja seca, de hierba seca también o hierba verde, aquí tenemos una que son más vivas, una que está más seca acá, aquí, vamos dibujando ahí con el lapicito, hay partes más luminosas, se concentra más la luz, otras partes más oscuras. Vamos viendo el efecto ahí, ven que se ve lindo el cuadro, podemos seguir insistiendo. Vamos. 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 Vamos tirando el color gris Este que tenemos acá que unifica los colores de la tierra Vamos a pasarle un poquito más a la piedra para que se vea un poquito más de sombra acá Vamos a pasarle un poquito más a la piedra Gracias. A ver, se crece un poquito más la piedra acá, ¿cierto? Se ve más, tiene más presencia y no se ve tan transparente o luminosa. Y vamos a insistir con el color negro. Este color negro se ocupa como pequeños acentos, en algunas partes se da el toquecito de sombra más oscurito, pero es el toquecito nomás, son pequeñas rayitas, puntitos, ¿cierto?, que acentúa en marzo en la sombra. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Otras más de sombra, más oscuritas, otras más suaves, haciendo un efecto más real. Y vamos ocupando muchos colores. Gracias. 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 Con este color negro estamos haciendo las sombras más oscuritas, la estamos acentuando. Ahí vamos avanzando, ¿cierto? Yo creo que ahora ya se ve bastante bien ahí el efecto de la Tierra. Seguimos unificando los colores, aquí tenemos un color cafecito, lo pasamos suavemente en el fondo. Ahí lo pasamos muy miradito en el borde. Ahí lo pasamos muy miradito en el borde. Se suma con el otro matiz, ¿cierto?, los colores, dando un efecto más de realidad. Muy bien. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pasar este gris suavemente por el fondo. Y la regla es, si yo oscurezco el fondo, la figura que es blanca se va a iluminar. Vamos a seguir en la forma de los pelitos, ¿cierto? De las plumitas están finitas. Plumitas nuevas ahí que parecen como unos pelitos. Vamos a seguir. 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 Y pasamos la piel muy suave. Fíjense que esta sombra que está acá va haciendo que se ilumine más esa zona de aquí del que el TV bebe. Y así, si ustedes insisten un poquito más, cada vez que oscurezca en el fondo se va a dar más luminoso que el TV bebe. Porque las luces se van a concentrar en esta parte de acá y el resto va a empezar a bajar la luz. Se va a empezar a oscurecer y la luz va a resaltar acá. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video 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 Y ustedes ya saben que cada vez que insisten, insisten, vamos a hacer más detalles La figura se va a ver más definida Ahí, damos entonces por terminada la clase de hoy Espero que hayan disfrutado Con hermoso que es el TWBB Hecho con lápiz de color Miren que cosa más linda quedó Y nos vemos si os quiere el próximo martes Y recuerden cuidarse porque todavía No hemos salido de la pandemia No bajar la guardia Seguir cuidándonos